1 1 1 1 ¿Qué es lo que se�ast? 1 ¿Qué es lo que se mueve? Un bombo y caja para que lo rompa primo punto aparte Escápate de este combate que venía a matarte ¿En serio crees que tú podrías compararte? Lo tuyo relleno, lo mío es rap, es arte ¿En serio crees que tú puedes medirte? Ven pa' aquí chiquete, te voy a poner triste Yo, tengo más piquete que cuando tú te picaste y me dijiste Oye, Nequita, no te piques Eres tajo, tonto Pero bueno, tú no sueltas arte Tú te piensas que voy a escaparme Me lo dice el rapper de escaparate Eres tonto, Memo Tú piensas que voy a gastar tiempo para pensarte Oye, chico Que parezco Willy Wonka, yo fabrico chocolate Pero, ¿qué te crees, bro? Que en esta competición llevo todo un motor Como reacción llevo de inyección Te cuelo por la banda y te meto el gol Es la ausencia de llevar dentro Haber nació con el balón Claro que sí, bro ¿Qué te crees, que Messi algún día no se ha llevado ningún caño? Así es como nace el mejor Y esto no se lleva dentro El talento no es competición Eh, Messi se ha llevado algún caño Y contra el Bilbao algún que otro puñetazo Primo, ¿cómo te las lazo? Eh, me estoy mofando de ti, payaso Eh, estoy andando yo tan pancho Eh, parezco en México, Pancho Te estoy fusilando Eh, 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 eh Que si fueses mexicano te estás poniendo al polco Cállate, niñato ¿No ves que nadie te hace ni caso? ¿En serio crees que a ti te van a hacer un contrato? ¿Con ese retraso te haces una jaja o una paja? Primo, cresta, derrima al payaso ¿Qué te crees, que conmigo tú haces algo? ¿Namás que da asco? Primo, te vas al fiasco Vale, es menos que un trasto Te tiro pa'l traste Primo, tú trajiste este Warriors Yo traje este Warriors Pero bueno, tú no hables de mí Por eso yo no me follo a las mil No hablo de la Warriors porque vengo de la street Oye, prim Fuck you, prim Eres un toli Por eso siempre escribes con mí Oye, chicos, voy pa' Barnau pa' B Soy el mejor de Zaragoza, primo, es así ¡RUIDO! A mi derecha Deka, lo tenéis jurado Me la vais en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Deka! ¡RUIDO PARA PIRO!